¿Por qué razón asiste usted por primera vez a esta sexta edición de Pharmaform? Bueno, pues fundamentalmente para ver qué es lo que se está moviendo dentro del sector farmacéutico. Yo pertenezco a una empresa del sector de la instrumentación y saber cómo evoluciona, cómo se mueve o qué posibilidades de negocio podemos tener aquí, es bastante interesante para nosotros como empresa. ¿Qué primer balance hace de la feria? Pues la feria me ha sorprendido en el sentido de que es mayor y con mayor presencia de la que yo esperaba, aunque de cierto modo confirma lo que he comentado con algunas personas, es que las ferias generalistas, póngase de expoquimia, están yendo a la baja, mientras que ferias más específicas de un sector, más centradas en un sector como este, están yendo en alza. Y la verdad es que para negocios como el nuestro, para empresas como el nuestro, está claro que nos tendremos que concentrar en sectores específicos con soluciones específicas, que es un poco por donde está evolucionando, creo, el sector en estos momentos. Gracias por ver el video.